¡Hola! Espero que les haya encantado la entrada, ayer trabajé muy duro en la entrada, fui a comprar las cositas, porque hoy estamos celebrando que llegamos a 200 suscribidores aquí, ahora nuestra familia está un poco más grande, estoy súper feliz de que se estén suscribiendo, que les esté gustando el contenido y todo, son muchas gracias por suscribirse a este canal, entonces para celebrar me dije, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué les puedo hacer? Y se me ocurrió una idea súper especial, ahora que estamos en el mes del amor y la amistad, donde hay muchos corazoncitos por ahí, dije, voy a hacer videos en 14 días, o sea, aquí me van a ver todos los días, empezando por hoy, vamos a estar aquí los 14 días juntitos, no voy a hacer nomás maquillaje, también voy a hablar con ustedes, tratar de conocernos un poquito más, en este mes del amor y la amistad, ¿qué les parece? Díganme si les parece súper bien o no. Antes de que se me olvide, les voy a decir algo, tengo una página de Facebook que les hice especial a ustedes para mi canal de español, allí pongo cuando subí videos y todo, si ustedes se la pasan en el Facebook, allí chismeando, entonces vayan y denle like a esa página para que cada vez que ponga algo en la página, les salga en sus noticias, no sé cómo se dice, en su feed, so vayan y denle like a esa página, por favor, les voy a dejar el link ahí abajito, vayan a dar like. Estos 14 días vamos a usar el hashtag 14 días, por si ustedes me quieren poner algo en el Instagram o en el Facebook, usen ese hashtag para que yo lo vea, me encanta, me encanta poder compartir este espacio con ustedes y ya sé, mi pelo sí está súper mojado, pero es que me bañé y ya voy a ir a trabajar, o sea, pero mañana aquí los espero para un video nuevo y por favor déjenme saber sus pensamientos ahí abajo, ¿les gusta esta idea o qué? Y otra vez, muchas gracias por suscribirse a nuestra familia y que nuestra familia siga creciendo mucho más. Aquí los espero mañana. ¡Bye! ¡Suscríbete!